¿Qué es la consecuencia de un manejo inadecuado de lo que es un yerbal actualmente? Se nota que durante varios años se estuvo trabajando con prácticas que no son adecuadas para la zona. Es un suelo degradado que nos emite un tipo de degradación física y química del suelo. También estuvimos viendo la consecuencia más abajo de lo que es el arrastre por erosión, el arrastre de partículas, pero que hoy por hoy eso tiene forma de solucionarlo y mejorar la calidad de ese suelo. El subsolado sin tener una cubierta verde termina perjudicando más a un yerbal que está a favor de la pendiente. Entonces la prioridad hoy por hoy es mantener un suelo con una buena cubierta verde, diversificada. Es un suelo que va a estar vivo, va a tener una microbiología adecuada y esa microbiología va a hacer que los nutrientes estén disponibles para la planta, se generen las condiciones ideales para lo que es el cultivo y no olvidar el almacenamiento del agua en el suelo. Se podría hablar de una incorporación o dejar crecer la cubierta verde nativa, digamos, sin seguir tocando el suelo, dejándolo como está y manejarlo con prácticas que sean las más adecuadas y también se puede incorporar árboles para favorecer ciertos procesos de estructuración y agregado de materia orgánica, a su vez frenar un poco el arrastre de suelo y con eso también tenemos que pensar que vamos a estar mejorando los procesos de infiltración. Vamos primero a mejorar el suelo, después mejora la calidad de la producción, mejoramos la calidad de todo el sistema y creo que el agua es uno de los puntos más importantes que hoy tenemos que valorar.